Es momento de actuar y no perder el tiempo. No hay tregua posible, expresó la Unidad Nacional Azul y Blanco esta mañana durante una conferencia de prensa virtual, en donde además de coincidir con diferentes sectores sociales en estrategias de prevención por el COVID-19, también demandan al Estado de Nicaragua un manejo responsable de la situación. Es el momento de actuar y no de perder el tiempo. No hay tregua posible. Es el momento de organizarnos todos y todas como sociedad para enfrentar la pandemia. Consideramos que solo la presión ciudadana logrará que las instancias del Estado asuman su responsabilidad de no atentar contra nuestras vidas, ni por acción ni por omisión, o serán ahora corresponsables de lo que el Papa Francisco denominó un genocidio virósico. La UNAP demandó al régimen orteguista respuestas y transparencia en el sistema de salud, tomando en cuenta la magnitud de la crisis que podría provocar el coronavirus. Condenamos la politización de la salud que está haciendo el régimen de Ortega y esta falta de respuestas eficientes y humanitarias ante la crisis. Respuestas que el Estado debe y puede dar apegándose a la Constitución Política y a la Ley General de Salud, empezando con el respeto irrestricto de los derechos humanos y la transparencia en el manejo de la información y los recursos públicos. La organización llamó al gobierno a tomar acciones inmediatas como la liberación de presos políticos, buscar medidas de protección civil como la suspensión de clases y brindar atención médica a todas las personas. Javier Bermúdez, Noticiero en Línea.